Volar un papalote tiene un significado especial para los miembros de Eco de Paz. El Comité Organizador de Papalotes por la Paz armó una nueva edición del Festival de Papalotes, que dejó grandes imágenes que vemos a continuación. Bueno, gracias a Dios, como usted lo puede ver, ha sido fuerte, sí se hizo presente. Cada año se hace más y más presente. Solo en una categoría tuvimos 50 niños apuntados y eso es satisfacción plena para el Comité Organizador, que es Eco de Paz. Hace más de 20 años, cuando hicimos el primer festival, estaba la situación de la paz por el mundo. Si recordamos, a Oscar Arias en ese entonces le dieron el Premio Nobel de la Paz y nosotros lo hicimos precisamente por eso, por la paz, llamando a la paz y la integridad familiar. La intención se cumplió y era que las familias disfrutaran volando los papalotes, un acto que representa la paz y fomenta la unión familiar. Con el paz en sí lo que quiere es un rescate cultural y una unión de la familia, que la familia pase un día tranquilo, que la pase bien, volando con un papalote. Muy pocas veces se ve al papá y al hijo juntos y eso es un día idóneo para eso, ese es el plan. La actividad fue todo un éxito y las familias disfrutaron de una gran tarde. ¡Suscríbete al canal!